Completamente convertido en un basural, es la situación en la que se encuentran la fuente de agua el actual y lugar de deposiciones de jóvenes consumidores de estupefacientes, quienes han invadido la zona desde hace mucho tiempo atrás. Esta mañana un vecino del lugar realizó el recoge de una gran cantidad de basura que son dejados en horas de la noche por personas inescrupulosas que llegan de otros sectores de la ciudad. Luis Urquía Ramírez, vecino del lugar, mostró su indignación porque las autoridades municipales no hacen nada al respecto para conservar esta fuente de agua natural que cada vez aminora su caudal. Dijo también que la presencia de delincuentes viene causando zozobra en la población, quienes ya fueron víctimas de robos en varias oportunidades de algunas de sus pertenencias. El vecino aseguró que si las autoridades que velan por la tranquilidad de los vecinos no combaten estos hechos delincuenciales, serán ellos mismos que tomen la justicia con sus propias manos. Realmente ustedes luchan noche y día para el bienestar de la región de San Mastrón de Norte y Tarapoto. Yo les agradezco mucho porque ustedes desvelan, buscan dónde es el abandono de nuestros alcaldes totalmente en el sector actual. La gente de Malvivir nos está penetrando en este sector y de lo contrario hay personas, individuos que vienen a botar la basura. Nosotros, como decir, semanales, rastrillamos para que tenga pues este actual, si quiere un visto bueno, aunque está lleno de maleza. Como decir, han hecho un cambio de alcalde. Ahorita hay un representante que nos está refiriendo como algo de tres o seis meses va a ser. A lo menos pues ese, el ingeniero, creo que es un ingeniero, que demuestra pues la limpieza, donde él dice pues que nos van a visitar. Escuché la noticia que ya vienen las fiestas patronales, tradicionales, que nos van a visitar muchos turistas. Que pagan, primeramente hay que hacer la limpieza de la casa para recibir a los visitantes. No solamente hay que decir, van a venir turistas sin constatar, que este sector actual es un tipo turístico, desde la Bocatoma de Chilicayo. Y van a encontrar con un pésimo de basural frente a unos ojos de agua que tiene pues cabida y cuadernela del sector actual. Como vuelvo a decir, no soy la primera vez o segunda vez. Cuántas referencias no tengo al alcalde, al representante que ha quedado, que hemos tenido un mal alcalde dentro de la región de San Martín. Un mal alcalde que no ha tenido conceptos de profesionalismo o verdaderamente trabajar con el pueblo, trabajar con la zona urbana. Y ese es el dolor, el fantasma que tenemos, que ya no le debemos apuestar supuestamente porque es una empresaria, porque es negociante o porque tiene un conjunto para la alcaldía. Hay que buscar un representante verdaderamente que va a trabajar para nuestra región, que va a trabajar por Tarapoto, que va a trabajar las necesidades del pueblo. Para que el alcalde noche y día desvela con sus regidores, no solamente regidores, van a venir a sentar el asiento, o de lo contrario van a hacer pleitos y líos y no va a haber ningún surgimiento que va a surgir Tarapoto. Porque se ha visto, regidores, solamente se han dedicado a la prensa a la maldad, entre ellos antes de trabajar. Eso no queremos nosotros, estos candidatos que están viviendo actualmente, que deben buscar verdaderamente regidores que van a trabajar por sus pueblos, que van a trabajar por las formas urbanas que el pueblo necesita.